Beneficios de comer un diente de ajo todos los días. Hola amados amigos, bienvenidos a otro video más de HRC Hogar. En el día de hoy te traigo un tema interesante y se trata de los usos del ajo que te sorprenderás cuando lo sepas y querrás consumirlo. Pero te invito a darle like a este video, suscribirte al canal pulsando el botón rojo de suscripción y activa la campanita para recibir todos nuestros remedios y consejos. Dime en los comentarios si has consumido ajo para tu salud y que te ha parecido. Los compuestos sulfúricos y sus múltiples fitonutrientes le dieron fama desde épocas muy remotas como tratamiento e espanto de enfermedades, también como cualquier epidemia o dolencia. Ahora bien, ¿qué tipos de beneficios puede aportarnos el consumir un ajo diario en el día a día? ¡Muchísimos! Te invitamos a descubrir las bondades de esta medicina natural a nuestro alcance. El ajo es un elemento importante en nuestra cocina. Aquí te diremos 8 magníficos beneficios del ajo. El ajo mejora la circulación de la sangre porque el ajo es rico en vitamina B, un compuesto esencial que reduce los niveles de homocisteína. Esta sustancia es responsable de endurecer los vasos sanguíneos y de traernos múltiples problemas. Los niveles altos de homocisteína provocan que la sangre esté más espesa y que se produzcan coágulos. Hay mayor riesgo de sufrir una trombo. Cuanto mayor es el nivel de homocisteína, más probabilidades existen de sufrir enfermedades de las arterias coronarias. Consumir un ajo en ayunas nos puede ayudar a combatir estos problemas. El ajo es un buen antibiótico natural. Bacterias en los intestinos. ¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial y debido a la escasez de medicina, se utilizaban mucho los ajos? Así es. Su poder antibiótico resultaba muy útil en estos casos. Y a día de hoy, tomar de forma regular un diente de ajo nos ayudará en muchos aspectos. Fortalece el sistema inmunológico. Nos ayuda a curar infecciones leves. Favorece la cicatrización de las heridas. Es adecuado para gripes y resfriados. El ajo es muy bueno para el hígado. El ajo es, ante todo, un buen desintoxicante del organismo. Nos ayuda a depurar toxinas y a eliminar parásitos. Y a liberar del cuerpo esos metales pesados como el mercurio o restos de medicamentos que el hígado no puede procesar. El ajo es rico en vitamina A, B y C. Muy adecuadas para estimular las funciones hepáticas. Otra de sus virtudes es desinflamar. De ahí que sea muy saludable consumir un ajo diario en caso de que suframos de hígado graso. Si te levantas cada mañana con los ojos inflamados, la cara hinchada y con mal sabor de boca, es posible que tu hígado esté sobrecargado. En estos casos, el ajo te puede ser de gran ayuda. Tienes problemas pulmonares. Si eres de esas personas que cada vez que coge un resfriado acabas con los bronquios llenos de flema y mucosidad, este remedio te será muy saludable. El ajo es descongestionante y buen antibiótico natural para tratar problemas pulmonares. Si sufres de sinusitis o estás pasando una época con mucha tos, puedes hacer bajos o prepararte algún jarabe a base de ajo. El ajo cuida nuestra piel. Este dato del seguro que te interesará. Comer cada día en ayunas un diente de ajo nos permite tener una piel terza y más joven. El ajo es rico en antioxidantes, que nos permite proteger y regenerar la piel. Estimula la renovación celular y combate el acné. Para beneficiarte de estas propiedades, solo tienes que tomar un diente de ajo en ayunas, seguido de un vaso de agua. Reduce los niveles de colesterol. El ajo contiene alicina, una sustancia muy terapéutica para cuidar de nuestro sistema cardiovascular. Tanto es así que consumir cada día un diente de ajo natural puede reducir el colesterol malo en un 9%. Para llegar a esta conclusión se realizaron diversos estudios. Uno de ellos en el Instituto de Toxicología de la Universidad Shadong en China, donde se concluyó que los beneficios cardiovasculares eran evidentes. De hecho, desde la Fundación Española del Corazón se recomienda incluir ajo en la dieta, no solo para reducir el colesterol malo, sino como remedio depurativo, antiséptico y antibacteriano. ¿Padeces anemia? No olvides consumir un ajo al día. Somos muchas las mujeres que a lo largo de nuestra vida padecemos en alguna ocasión déficit de hierro, porque sería adecuado entonces introducir el ajo en nuestra dieta. Eleva las defensas y nos protege de muchas enfermedades. El ajo cuida la salud de nuestra sangre y le aporta múltiples vitaminas y minerales. Estimula los jugos gástricos y hace que podamos digerir mejor el hierro. Oigan esto. El ajo cuida nuestro aparato digestivo. No se trata en absoluto de comernos una cabeza entera de ajo cada día. La clave está en el equilibrio y en conocer nuestro cuerpo. Hay quienes solo con comer un par de ellos se sienten mal, pero en realidad si nos acostumbramos a tomar el ajo como un medicamento cada mañana en pocos días, notaremos sus beneficios. Las digestiones se realizan mucho mejor con el ajo. El ajo estimula los ácidos gástricos y los alimentos se digieren y absorben de forma adecuada. El hígado y el páncreas optimizan sus funciones. ¿Cuándo no será adecuado consumir el ajo de forma regular? El ajo es un anticoagulante natural. Así pues, si tomas ya algún medicamento con este fin o tienes problemas de sangrado, es mejor evitar el consumo diario. Si padeces hipertiroidismo, evita consumir ajo cada día debido a su alto contenido en yodo. Si tomas algún tipo de medicamento para el corazón, además toma las cápsulas de ajo que venden en las farmacias, evita tomar ajo cada mañana. Mantén el equilibrio, no te excedas en su consumo y ante cualquier duda, consulta a tu médico. Bueno amigos, con esto llegamos al final del video. ¿Qué te han parecido estos consejos con el ajo? Coméntame con la palabra ajo y así sabré que viste el video hasta el final. Pero no te olvides de darle like al video, suscribirte pulsando el botón rojo, activa la campanita para recibir todas las notificaciones y remedios que haremos en este canal. Pero no olvides seguirnos en las diferentes redes sociales como HRC Hogar, en Facebook, Instagram, TikTok y Pinterest. Hasta la próxima. Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!